Estamos a unos días de que se termine el año y al parecer no hay poder divino ni humano que ponga orden en Oaxaca, si no, ¿qué dicen de la sección 22? Pues a casi seis meses del plantón magisterial y con todo el fervor navideño se tiene contemplado su retiro ante la falta de una ley educativa que cambie el rumbo de este sector en el estado Pues la única respuesta que tiene este aumento es que también existe el riesgo de una agitación social no solamente en Oaxaca sino en el nivel nacional Mientras hay quienes dicen que los dirigentes lo único que esperan es que les lleguen al precio pues la educación nada les importa, solo basta ver los estragos de este plantón como el cierre de comercio y el despido de trabajadores en el zócalo capitalino Y en estas afectaciones resulta que el gobierno del estado otorgó un pequeño apoyo a los trabajadores de los portales, sin embargo a algunos dueños se les hizo fácil quitárselos asegurando que al gobierno lo que menos les importa es apoyar a la base trabajadora Familias enteras que en algún momento vivieron del erario público ahora se martirizan ante las pérdidas económicas cuando ellos no tienen nada que perder si todavía viven de los impuestos del pueblo oaxaqueño Y de mártires llegamos con el artista Francisco Toledo ya que asegura que el gobierno del estado congeló la cuenta bancaria de la asociación Amigos del Yango por no cumplir con sus obligaciones fiscales Ahora resulta que les importa una asociación cuando servidores públicos ni siquiera pagan impuestos Francisco Toledo ha sido uno de los críticos del actual gobierno estatal y opositor a varios cambios y proyectos sociales Pues entonces no hay que descartar alguna venganza política pues en Oaxaca todo es posible Y recuerden con los ingredientes necesarios una buena machacada en el molcajete se queda Y el Tejolo te lo presenta para MVM Televisión